Yo soy Carlos Alberto Yepes, soy abogado de profesión, adicionalmente me dedico al vuelo en parapente, hago publicidad aérea, fotografía y vuelos con turistas, visito esta tierra desde 1980. A mí me enamoró de Tumaco su luz, su temperatura, su gente, sus atardeceres. Me enamoró principalmente porque aquí aprendí a conocerme a mí mismo, en la intimidad de estas playas vírgenes. Mi sueño de volar se remonta desde que era niño, ese era mi secreto, tenía sueños involuntarios de niño que volaba y que flotaba, que salía desde la ventana de mi cuarto. Ya de adulto tuve la oportunidad de conocer el parapente que era verdaderamente lo que más se aproximaba a los sueños y a lo que sentía cuando soñaba como niño. Yo siento cuando vuelo, pues es un cúmulo de emociones al mismo tiempo, los reflejos están a mí, hay mucha satisfacción, uno pasa por todos los estadios de los estados de ánimo, hay euforia, hay inclusive hasta experiencias espirituales cuando uno vuela, hay mucha gratitud por la vida y volar en estas tierras, con estos paisajes, pues uno no quiere aterrizar. Yo soy Carlos Alberto Yepes y esta es mi vida. que es la良ísima uno que ha molada. Y como se mi vida, se está listo. Deja que los ruedas iba a errar. Yo soy Jorge Tapasca.